La parroquia 7 de octubre celebra 28 años de vida política y lo hace con importantes obras que han llegado desde la municipalidad, empezando con el alcantarillado pluvial más largo de la ciudad, con un kilómetro de extensión desde el sindicato de choferes hasta la lotización Mi País. En esta parroquia colocamos 4 kilómetros de asfaltado de calles que por años estuvieron sumidas en el polvo y el lodo, las cuales también recibieron la construcción de aceras y bordillos, sumando un total de 200 cuadras regeneradas. Hicimos realidad el alcantarillado sanitario para las calles A, B y C desde la calle séptima hasta la calle novena. Además, alcantarillado para las aguas lluvias en los sectores La Salud, Rosita y Ciudadela Tunguragüenses, con 1.300 metros lineales. Y en esta parroquia también se construyeron 5 canchas de usos múltiples y el mejoramiento de otros espacios recreativos. Jorge Domínguez. Más cambios. Más obras.